Con la letra R Tenemos aquí a Refractor Esta es una representación de Transformers Web for Sabetron Siege El asedio Ya si ustedes han seguido mi canal Este es mi segundo video que cargue a mi canal Unboxing de Refractor Viene una edición en una caja especial Y a diferencia del Refractor que nos dan en Transformers Web for Sabetron Siege Que es uno solo con un color morado y verde Esta es una representación de esa misma figura Pero en tres personajes para formar la cámara En esta edición especial o en este pack especial Viene con la lente Viene con los Bueno con su de pie Que forman tres armas individuales Las lentes que forman una especie de escudo Y viene también con esta parte Para mejorar lo que es el aspecto de cámara Igual que esto Y igual que aquí el Flash Y además incluye el personaje de Krampzik Esta figura de ustedes Pues si la bien Les dejo voy a dar las ligas El video que muestra las tres figuras En modo robot Pero aquí se pueden apreciar más o menos Lo que son los pechos del modo robot Las piernas de uno de estas figuras Ahorita no me acuerdo bien los nombres completos Creo que uno se llama Spyglass Viewfinder Y Y Spectro Si me acuerdo los tres nombres Viewfinder Spyglass Y Spectro Aquí lo pueden ver también Este un video breve Donde aparecen estos personajes Donde estoy haciendo la transformación De los tres Y aquí están Precisamente Refractor Es mi figura favorita Con la letra R De Transformers El Asedio Una edición especial Es el equipo de reconocimiento Refractor Y su adicional O su personaje Extra Que es Krampzik Son de mis figuras favoritas De mi colección favorita En Transformers